El voluntariado es una de las metas que nos establecimos en el plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa y que se ha venido cumpliendo. El año pasado hicimos una convocatoria a la que asistieron 400 personas, de esas un poco más de 200 se graduaron después de recibir unas capacitaciones y con estos voluntarios hemos trabajado en las jornadas de adopción, las jornadas de educación en los parques, las jornadas en las ciclovías, las jornadas de implantación, es decir, con ellos hemos trabajado en todas las áreas, ha sido un grupo maravilloso, muchas personas están atentas de recibir y tuvimos hace poco otro curso de capacitación y estamos prontos a abrir una nueva convocatoria para el voluntariado. El voluntariado nos ha ayudado inmensamente, nos ha ayudado en las jornadas de adopción, nosotros cada dos meses estamos haciendo jornadas en zoonosis, nos han ayudado muchísimo en la parte educativa, creemos que si no hay educación para la protección de los animales, pues no podemos dar avances importantes y ellos han estado con nosotros en todas estas jornadas, así que los voluntarios se convierten en un apoyo fundamental para desarrollar la labor y el avance tan significativo que ha tenido Bogotá en materia de protección animal. Tenemos un correo que es proteccionanimal.alcaldiabogotá.gov.com, ellos pueden escribir y como lo he dicho, pronto haremos una nueva convocatoria para que nuevos ciudadanos que quieran hacer parte se integren. Y los requisitos pues es amar de corazón a los animales, disponer de cierto tiempo para poder atender a los llamados que nosotros hacemos, comprometerse con lo que nosotros estamos haciendo y cumplir las reglas de respeto, de cuidado, de protección que hemos establecido. Estamos haciendo un gran esfuerzo por invertir institucionalidad, recursos para poder traer bienestar, pero los ciudadanos son fundamentales, esto es una tarea que no hace solamente el gobierno, que es necesario integrarlo con los ciudadanos, así que es muy importante el voluntariado porque sin los ciudadanos, sin su amor, sin su cuidado, sin el cariño que ellos le brindan a los animales para trabajar en equipo, pues no podríamos alcanzar todo lo que estamos alcanzando.